La verdad es que... Por un salaire, 11 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya está en nuestra mesa de trabajo, como nos lo prometió el concejal radical Mariano Cámera, que le digo buen día por la mañana y muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buen día para todos ustedes. ¿Está siendo filmado, Nico? Bueno, qué juventud, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Te manga corta? Sí, pero hace frío. Yo fui a la puerta y me dio frío cuando lo vi. ¿Viste que sí? Todos dijimos, mira cómo se la aguanta y él nos reconoció que no se equivocó. Cuando vimos el solcito por la ventana temprano dijimos, va a estar lindo y nos engañó. No, nos engañó un poquito. Lindo fresco. No, y además no nos estábamos ubicando muy bien con el tema del clima, ¿viste? No, no es la etapa en donde no sabemos muy bien qué ponernos. Comentábamos cuando comenzó el programa y decíamos, ¿qué pasa con Mariano que es de los radicales que más abonado está a un medio en particular que todos los días sale diciendo algo? ¿Usted tiene un abono, como hace uno en la pileta, 10 sesiones o en los masajes? ¿Qué hace? No, no, la verdad estoy todas las mañanas en el Consejo Deliberante y, bueno, el Medio Este tiene su corresponsal ahí en el Consejo y siempre nos agarra para charlar a los que están a la mañana en el Consejo. Y, bueno, tenemos la posibilidad de salir bastante seguido. Bueno, yo le tuve que confesar algo a Mariano Cámara, lo dije en su momento, pero no lo tenía él. Cuando te escuché decir que el acuerdo, y ayer hablaste de esto también, que el acuerdo con el PRO es lo mejor que le podía pasar al radicalismo, yo me enojé. A mí no me cuesta mucho enojarme. Lo mejor que le podía pasar al radicalismo es tener un candidato instalado y tener un candidato propio. Realmente hoy eso parece muy lejano en el radicalismo de los últimos años. Bueno, esperemos que en los próximos años pueda surgir algún dirigente que tenga la capacidad de encolumnar a gran parte del partido y ser convincente para la población y que realmente sea una alternativa de gobierno. Lamentablemente creo que los dirigentes que han surgido del radicalismo en los últimos tiempos a nivel nacional y provincial no han tenido la capacidad de lograr esto. Ante esta circunstancia y de acuerdo como el modelo actual está llevando adelante la gestión de gobierno, yo, y lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, creo y veo la posibilidad de actuar en frentes electorales que puedan plantear alternativas de gobierno a la población. En este sentido creo que es una buena posibilidad lo que ha hecho el radicalismo y lo que ha resuelto el radicalismo en la Convención de Gualeguaychú y es más, creo que este acuerdo debería seguirse ampliando para que las posibilidades electorales sean más amplias todavía y que podamos desarrollar fundamentalmente una política de gestión realizable a partir de que nos toque hacer gobierno para no caer en el error que hemos caído en lo que fue el gobierno de la Alianza. Yo avalo la Alianza en lo que fue como digamos arquitectura electoral para llegar al poder. Después le ha faltado a ese proyecto capacidad de gestión cuando le tocó asumir la responsabilidad. Bueno, una muy buena muestra de lo que está percibiendo y lo que está reclamando la sociedad que es un cambio al modelo este que nos vienen planteando ya como de la década ganada y que realmente hay gran parte de la población que vemos que eso no es así que esta década que nos pretenden mostrar como ganada realmente es una década en la que se han desaprovechado muchísimas posibilidades. La gente después de pasar este veranito económico que nos pretendieron vender durante años se está dando cuenta de lo que hemos desaprovechado y está reclamando un cambio. Creo que lo que ha pasado en Santa Fe lo que ha pasado en Mendoza es parte de esta demanda que está teniendo la sociedad y que bueno, nosotros tenemos aspiraciones al menos de replicarlo acá en Chacabuco. Mariano, nunca en lo particular en lo personal me gustaron las alianzas preelectorales no tengo nada con las alianzas que van construyéndose hacia una elección con muchos años de anticipación sí a las que se arman previas a las elecciones y decíamos también que el armado tiene mucho que ver con la particularidad de cada provincia con lo cual no es muy verdadero tampoco del todo esto de bueno si viene bien el radicalismo acá vamos en medios más o menos solos si no viene bien nos juntamos con el PRO pero ayer leíamos que Sanz había propuesto una especie de comunión con Maza y se le plantó Macri y le dijo hasta acá cuando se planta Macri y le dice hasta acá está muy claro por lo menos a nivel nacional dentro de esta berenjena quién es el que decide en realidad lo importante de estos de estos frentes que se forman de estas alianzas es tener en claro qué es lo que se va a hacer a partir de que se llega al poder a partir de que se empieza a hacer gestión y uno cuando por ahí empieza a mezclar demasiadas cosas que ya anticipadamente se puede ver que son incompatibles eso después seguramente va a traer problemas de gestión lo que tenemos que asegurar cuando hacemos este tipo de acuerdos es la calidad de la gestión que pretendemos implementar una vez que se llega al poder en eso creo que hay que tener cuidado eso está totalmente claro de hecho ya tuvimos lo que vos decías hoy lo de la alianza una muestra perfecta de cuando no nos podemos organizar antes lo que pasa después pero además todos sabemos perfectamente que el pro y el radicalismo no tienen absolutamente nada que ver es imposible pensar que no va a haber algún inconveniente yo creo que las políticas de partido como tradicionalmente la teníamos visto en argentina ha variado mucho no solamente en argentina sino que ha variado en el mundo los partidos políticos en el mundo han dejado de existir y bueno se está gobernando con frentes electorales con políticas de coalición no es contra vos esto parece contra vos pero sos el único que lo decís esta respuesta está muy bien esto de que en algún punto la política evoluciona y es cierto no nos podemos quedar para y uno tiene que evolucionar con la política también totalmente nos quedamos haciendo política como en el 83 claramente pero después hay un discurso muy rancio lo digo siempre el radicalismo que es que cuando le pega al peronismo vuelve al radicalismo del 83 y cuando tiene que hacer alianza sale a una evolución del radicalismo entonces somos el 83 y guardamos la institucionalidad y tenemos una forma ideológica muy clara de ser política cuando le pegamos al peronismo o somos este partido evolucionado que se puede juntar con el promeo pierdo yo lo que creo también que ha cambiado mucho esto de la derecha y de la izquierda en argentina hoy no hay políticas definidas de derecha ni políticas definidas de izquierda en ese marco creo que no es tan difícil llegar a acuerdos de políticas públicas a implementar con la gente del PRO máximo en lo que estamos trabajando nosotros en Chacabuco que es a nivel local creo que los problemas que tenemos tradicionalmente en Chacabuco que lamentablemente por años no se han podido resolver no son problemas que los resuelven en la izquierda ni en la derecha los resuelve gente con un poco de lógica con gestión y con capacidad para resolver estos problemas hoy más de 30 años democracia y en Chacabuco seguimos teniendo un intendente que no puede resolver el barrido el alumbrado y la limpieza cuando realmente nosotros aspiramos a una gestión de gobierno donde un intendente que esté por encima de esas cuestiones que ya hace años deberían estar resueltas y esté más involucrado en la gestión de políticas de empleo en políticas de desarrollo en el cuidado del medio ambiente en la modernización del Estado en la transparencia de gestión un montón de cuestiones que vemos que el gobierno de Chacabuco que a veces muchos lo tildan de progresista y sigue gobernando y no pudiendo resolver cuestiones que hace años tenían que estar resueltas como son estas que te menciono ¿Cuál es tu opinión personal con el pase de Jorge Muela? No, yo realmente respeto mucho lo respeto mucho primero en lo personal lo de Jorge respeto la decisión que ha tomado más allá de obviamente no estar para nada de acuerdo realmente desconozco los motivos personales que lo han llevado a Jorge a tomar esa decisión me hubiese gustado tenerlo dentro del partido sinceramente a ver uno cuando pone los 11 en la cancha quiere tener los mejores y Jorge está dentro de los 11 titulares que a uno le hubiese gustado tener en el equipo pero bueno lamentablemente él tomó otra decisión se respeta esperemos que podamos después de las PASO si logramos hacer una lista de acuerdo empezar a trabajar todos juntos y llevar a los vecinos de Chacabuco una propuesta de gobierno seria y realizable y creo que Jorge va a cumplir un rol importante dentro de ese equipo en una nota que te hicieron vos dijiste que lograron posicionar a Víctor Ayola cosa que es absolutamente real en el sentido de que está posicionado a Víctor Ayola pero yo no tengo la sensación de que hayan sido ustedes creo que él se posicionó muy claramente y en todo caso ustedes por primera vez dejaron que alguien que venga afuera se posicione si con respecto a esto perdón justo acaba de llegar un mensaje que tiene que ver con esto que acabas de preguntar Ivana y dice el concejal Mariano Cámara ¿está nervioso por el protagonismo que ganó Víctor Ayola? No, para nada estamos contentos realmente estamos muy contentos y de hecho estamos trabajando codo a codo con Víctor con todo el equipo del partido para primero en esta primera etapa que lo hemos posicionado estoy nervioso en la celeridad de empezar a desarrollar proyectos de gobierno que de hecho estamos trabajando y estoy coordinando las comisiones de trabajo para Víctor Ariola y el nerviosismo lógico de tener rápido las propuestas para llevar a los vecinos porque somos conscientes de que logramos la primera etapa esta de posicionar a Víctor obviamente obviamente que él ha cumplido un rol fundamental es el candidato y si nosotros de alguna manera nos damos un pasito al costado y le dábamos ese protagonismo a él le iba a costar más posicionarse entonces enfocamos todas las miradas en la figura del candidato para que realmente empiece a ocupar el lugar en la sociedad que está ocupando realmente está muy bien posicionado y bueno y ahora estamos trabajando todos en la segunda etapa que es empezar a trabajar en el desarrollo de propuestas pero no para nada al contrario estoy sumamente orgulloso que el radicalismo tenga un candidato como Víctor el otro día leía en el Facebook algo así que decía Lisandro Herrera que estaba muy contento de acompañar a Víctor y obviamente eso es un guiño para quienes trabajamos en los medios en su momento hubo un lío porque pusieron Herrera 2015 Ayola 2015 y lo charlábamos en esta mesa de trabajo y decíamos qué pena que el radicalismo haga las mismas pavadas que hace el peronismo una vez que tienen un candidato que atrajo un montón de gente pone Herrera concejal 2015 y listo a ver eso fue una decisión de la juventud y realmente yo particularmente y varios del grupo no llegó a ser un negocio tampoco nos parecía que en el marco de una estrategia que nos habíamos dado que era en principio posicionar al candidato y posicionar la figura de Víctor que empiecen a surgir nombres de precandidatos a concejales nos hacía desviar un poco del objetivo que tenemos por eso a lo mejor no sé si llamarlo descontento de lo que había pasado en su momento bueno gracias a Dios lo logramos encaminar y volvimos volvimos al objetivo y hoy como hablábamos anteriormente la discusión de los candidatos a concejales está postergada porque creemos que no es lo principal creo que la primera tarea el primer objetivo que teníamos es instalar la figura de Víctor creo que se logró ampliamente y la segunda el segundo objetivo que tenemos es empezar a llevarle a los vecinos propuestas concretas de lo que queremos hacer a partir del 10 de diciembre obviamente que tenemos un poquito la mirada en lo que es la elección de la lista de candidatos a concejales porque es muy importante la elección que viene va a equiparar un poco las fuerzas dentro de lo que es el consejo liberante y el rol del concejal va a ser muy diferente al que me ha tocado a mí en estos tres años que llevo en el consejo liberante por eso creo que no es menos importante la elección de los candidatos a concejales hay algo de lo que estás diciendo que no sé si es del todo cierto pero no por vos sino por cómo trabaja el radicalismo ojalá sí lo sea pero con respecto a todo esto te quiero preguntar dos cosas primero sería como repleto de sentido común para esta nueva manera entre comillas de hacer política que tiene el radicalismo poder elegir a los concejales de acuerdo a cómo laburen cómo salgan a laburar en la calle y otra cosa que hace el peronismo que no hace el radicalismo es cómo miden también sí, eso es fundamental ¿no? eso es fundamental más allá de que hay dos o tres siempre están puestos de las orejas a veces hay que tratar de compatibilizar todo la militancia con la consideración que tienen esas personas esas figuras con el resto de la sociedad y esto es parte también de un trabajo previo de instalación de cada uno de los candidatos digo, porque en un partido político no te lo voy a andar explicando a vos hay mucha gente que se decide por las personas si vos tenés un grupo de concejales que la gente aprecia por laburadores también traccionan al intendente y viceversa ahora tenés un buen intendente y tenés atornillados al radicalismo y la gente por ahí no acompaña nosotros hoy a ver hemos si bien Víctor está muy bien posicionado en los números que estamos manejando sabemos que eso solo no alcanza para llegar al gobierno obviamente no nos podemos dar el lujo hoy de decir bueno solamente con la figura del candidato intendente vamos a recuperar el municipio de Chacabuco sabemos que eso hay que apuntalarlo con acuerdos electorales con una buena lista de candidatos a concejales y a veces tener en cuenta cuando elegimos a los candidatos no solamente a concejales sino a intendente o a presidente del partido esto que decíamos hoy que tal vez en la nueva política argentina los partidos políticos de alguna manera han dejado de ser representantes representativos de una gran parte de la sociedad representan a un núcleo muy pequeño de la sociedad entonces tal vez el candidato que es muy representativo para el partido no sé si me explico no termina siendo del todo representativo para la sociedad entonces hay que hacer un gran trabajo de ingeniería electoral ahí y ver que el candidato si bien debe representar a diferentes sectores dentro del radicalismo o el radicalismo en sí también tiene que ser un candidato que esa representatividad también se vea reflejada en la mayor cantidad posible de vecinos bueno eso es es parte de esta ingeniería electoral que quienes estamos un poco más involucrados todo esto vamos a tener que empezar a descifrar para bueno presentarle la mejor lista de candidatos a los vecinos de Yacabuco mensajitos que llegan exacto 52, 13, 66 lo que necesita saber la sociedad son las propuestas y los nombres de quienes serían los funcionarios Raúl bueno eso es algo que estamos discutiendo y yo personalmente se lo he planteado a Víctor las propuestas la semana pasada empezaron las comisiones de trabajo a desarrollar propuestas esta semana ya se estuvieron reuniendo la mayoría de ellas y bueno y la idea es en la medida que vayamos desarrollando estas propuestas cada 15, 20 días hacer una jornada de trabajo con la exposición de cada una de las comisiones una vez que esas ideas se vayan puliendo ir presentándolas por áreas ante la sociedad y en la medida que tengamos las personas definidas que se van a hacer cargo de ejecutar esas propuestas la idea también es ir presentándolas a mí me encantaría esto a modo personal y lo digo muy a personal porque no lo hemos discutido en el partido tener la posibilidad en el momento oportuno de la campaña electoral no solamente presentar a los candidatos sino presentar a quienes van a ser las personas que van a ejecutar esas propuestas una vez que seamos gobierno creo que es muy importante eso es facultad del intendente pero de alguna manera termina repercutiendo en la calidad de vida de todos los vecinos de Chacau tener la posibilidad de un intendente no te digo todo el gabinete pero en aquellas áreas fundamentales en las que más problemas hemos tenido tener la posibilidad de decir quiénes son las personas que se van a hacer cargo de esa problemática creo que sería un muy buen gesto para la sociedad sin duda ojalá lo puedan hacer de esa manera lo decimos siempre la gente entiende que un funcionario no tiene por qué entender de todo pero tampoco no puede no entender de nada no no eso está claro y a veces hay funcionarios pero lo que voy a ver es por ejemplo ponen a alguien en un área ¿sí? no tiene por qué entender todo lo que se juega en el área lo que sí está obligado es a rodearse de gente que sí lo haga y tener un equipo de trabajo que maneje todo lo que pasa en el área ahora bien ese que está ahí por ejemplo pongámosle en Secretaría de Producción después no puede estar en cualquier otra Secretaría no puede tener la capacidad de manejar cualquier tema y esto es lo que pasa en el peronismo te saco acá te pongo allá nadie tiene la capacidad de manejar todos los temas pero a veces por la experiencia de estos últimos años de gestión los cargos y los funcionarios son los que fueron el jefe de la pegatina por eso te estoy diciendo y después lo padecemos nosotros exactamente después lo padecemos nosotros quiero decir en tránsito alguien que entienda de tránsito en producción alguien que entienda de producción yo entiendo que tiene que haber un funcionario político pero bueno también al lado de ese funcionario político rodealo de gente que tenga la capacidad técnica para ejecutar esas políticas rodealo de gente que sepa por favor te lo pido dos últimas preguntas tu papel decías estoy organizando los equipos de trabajo tu papel en lo que queda de campaña yo realmente a ver fundamentalmente militando porque es lo que uno genuinamente hace y es lo que más les gusta hacer es militar el fin de semana estuvimos acompañando a Víctor en Rawson en Castilla lo acompañamos en las caminatas que hacen dentro de de las posibilidades los estamos acompañando permanentemente coordinando los grupos de trabajo porque es algo que realmente me gusta que me pone nervioso no tener propuestas no tener propuestas a veces que no quiere decir que no las tengamos las estamos desarrollando pero soy muy obsesivo soy muy obsesivo de lo que le vamos a decir a la gente una vez que Víctor ya es conocido por todos entonces soy muy obsesivo de eso y después bueno sin dejar por supuesto de lado el rol de concejal y canalizando muchas de las inquietudes que se nos presentan en la campaña a través del Consejo Deliberante hemos traído muchas inquietudes de Rawson y Castilla que ya cuando salgo acá me voy a escribirlas al Consejo Deliberante para presentarla en la próxima sesión bien el otro día hablábamos con Diego Rodrigo y dijo algo duro pero muy verdadero que era que estaba un poquito menospreciado el papel lo debes haber escuchado de concejales en Chacabuco después dijo no, no pero yo no estoy diciendo que y hablaba permanentemente de ustedes como los chicos los chicos los chicos los chicos yo decía los chicos son vos te consideras un chingo no, no para nada yo tengo 36 años estoy bastante grande no, el tema es que a ver Diego nosotros llegamos al radicalismo cuando Diego representaba y aún representa o cumple un papel muy importante dentro del partido y tal vez ve nosotros y nosotros reconocemos en él y en todo el grupo que eran los grandes de ese momento la apertura que nos han dado a todos nosotros nosotros le damos la juventud radical de ese momento y llegó un momento donde Diego me acuerdo patente nos reunió a todos y nos dijo bueno chicos ahora es el momento de ustedes nosotros vamos a dar un paso al costado y lo vamos a dejar a ustedes que claro pero ¿sabes qué pasa? Ariel yo pensaba en Ariel vos, Mario Di Cundo no son chicos y cuando lo escuchaba él decir chicos me agarraba como una cosita en el cuerpo porque decía que este es como si no como si estos chicos que van creciendo no puedan jugar otra manera de ver la política no, no pero a ver a lo mejor como decir la expresión esa está en ese carácter a lo mejor como tipo paternal que tiene Diego con nosotros porque realmente nos vio crecer a cada uno de nosotros yo empecé a militar a los 19 años hoy tengo 36 años y militamos siempre dentro del mismo espacio y conformamos un grupo de amigos nosotros todos los viernes nos sentamos todos a comer un asado y somos un grupo de amigos más allá de no, asado asado en la peña más allá de y ahí se discute política nos peleamos nos enojamos y somos un grupo de amigos hoy empezamos todos como militantes y hoy nuestras familias son amigas somos parte entonces bueno por eso a lo mejor la apreciación esa de chicos pero que se queden todos tranquilos que estos chicos están preparados para gobernar el municipio a partir de diciembre mensajitos que llegan al 52 13 66 doy fe que Mariano Cámara es muy obsesivo con el tema de las propuestas es algo que lo sostiene en cada campaña saludos y éxitos Lisandro bueno lo volvíamos un poco loco en todo en todo ese tema incluso desde antes de que surja la candidatura de Víctor nosotros decíamos bueno en épocas no electorales a lo mejor que no se estila tanto salir a la calle bueno que en los últimos años nosotros lo habíamos cambiado eso porque seguíamos saliendo los fines de semana con los chicos de la juventud hablar con los vecinos pero siempre fue un obsesivo eso decirle bueno cuando no estamos en campaña electoral armemos los grupos de trabajo y empecemos a desarrollar políticas públicas a discutir políticas porque nos va a servir a nosotros en una eventual campaña que necesariamente llegan cada dos años y le va a servir a los más jóvenes o a la gente que se acerca al partido sin tanta experiencia política para involucrarse en temas que tienen que ver con la gestión entonces siempre fui un hincha con todo el tema del desarrollo de propuestas viste que Darío Goliath se larga el fin de semana con el barquito no, con el trencito de la alegría ustedes van a largar con el barquito de la euforia sí, a mí lo que me gustaría que Darío Goliath nos explique a los vecinos de Chacabuco cuáles son las propuestas de gobierno realmente él fue intendente durante dos gestiones la gestión continuó con la conducción de Mauricio Barrientos y los problemas de los vecinos de Chacabuco siguen siendo los mismos seguimos teniendo problemas en la recolección de residuos seguimos teniendo problemas con el barrido seguimos teniendo con la iluminación en los barrios de Chacabuco que no ha crecido la red eléctrica y de iluminación como ha crecido la ciudad de Chacabuco seguimos teniendo la problemática del tránsito que nadie le pone el cascabel al gato y tenemos innumerables accidentes todos los días el problema de los basurales a cielo abierto bueno muchísimos problemas que son problemas básicos de todos los vecinos de Chacabuco que en todos estos años este modelo de gestión municipal no lo ha podido resolver el personal municipal es un tema que nos preocupa muchísimo a todos muchísimo estamos buscando y trabajando en las comisiones de trabajo la forma de optimizar el trabajo de los empleados municipales y de alguna manera enaltecer la figura del empleado municipal y sabemos que eso se hace con trabajo y con la posibilidad que tengamos de mejorar la calidad de los servicios públicos que presta el municipio a ver yo antes de que nos pasen el trencito de la alegría quiero que nos cuenten cómo van a resolver esas cosas y quiero discutir cómo vamos a resolver esos problemas que tienen los vecinos de Chacabuco hablando de discutir se viene en mayo porfolio político el programa político de Radioactiva ya le hemos propuesto a Víctor Ayola y ha dicho que sí le hemos propuesto a Víctor Belforti y ha dicho que sí debate entre políticos ¿tenés más? me encantaría siempre nunca nunca le corría el cuerpo a los debates creo que es fundamental en el trabajo que día a día llevamos los militantes políticos de fortalecimiento de la democracia creo que es fundamental el debate y creo que debería ser obligatorio el debate para todos los candidatos ¿y en tele? ¿te animás? sí ¿también? por supuesto perfecto tomado la palabra ya hay tres que nos han dicho que sí Víctor Ayola Víctor Belforti y Mariano Cámara yo me muero por verlos debatir hacer una especie de ¿cómo se llama? moderador nada más moderar un poquito y que la gente los pueda escuchar a ellos Mariano muchísimas gracias como siempre seguirás abonado por ahí y nosotros de vez en cuando te traeremos para acá a decir hacer un resumen tampoco hace falta que gracias gracias a ustedes por la invitación y estamos a disposición para cuando muchísimas gracias 37 minutos pasan de las 10 de la mañana Mariano Cámara pasó por Sin Máscaras Sin Máscaras Una perspectiva diferente